listo comenzamos en el proceso siempre se recuerden que tenemos que en la única forma de poder desarmar la parte de arriba el corredor y todo eso tiene que dejar el gatillo entonces primero que hacemos asegurarnos que no tengamos nada en la recámara esté vacía y una bala está descargada lo aseguramos vinimos a los gatillos recuerden como le explicaban el vídeo anterior lo agarran por aquí atrás aquí está listo ahora que está tan sucia si se ponen a ver no está tan sucia como esperaba pero por aquí y un poquito recibe de pólvora se ponen a ver con esto a un lado enfocarnos en esta parte ahorita el muelle pero aquí de lado esto si se puede ver si sea un poco sucio primero lo que vamos a hacer es pasar a la culebra primero se ponen a la final tengo un juicio de cobre lo que traen los residuos ok y siempre con el limpio del cañón comienzo por la parte de atrás la recámara pasan pasan y lo agarran yo lo paso aproximadamente de dos a tres veces y la primera vez sería un poco más limpio pasamos de nuevo una vez más recuerden siempre es por la parte de atrás la recámara van a seguir el mismo proceso cuando sale proyectil cuando ponen la bala hay quien dentro y sale por este lado ok ok ponemos 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 aquí al lado y si se ponen a ver este es un poco más limpio ahora comenzamos hacemos el químico este para limpiar este químico es un poco fuerte es un poco fuerte es recomendable ponente guantes pero no tengo guantes entonces vamos a hacerlo sin guantes ok es un español que está hablando en esta bolsa lo tengo por aquí y lo que hacemos es solo remojarlo un poco y lo tenemos no lo puse demasiado es lo que vamos a hacer vamos a secarle un poco ok vamos a hacer un proceso ok cualquier residuo que el drag otro uno recogió este lo va a limpiar lo hacemos 5 veces si se ponen a ver si se ponen a ver este es un poco sucio ok este es un poco más limpio ahora lo que voy a hacer es voy a pasarle uno seco el mismo proceso la recámara por detrás por delante si se ponen a ver está un poco sucio no está tan sucio como esperaba ok ok y está limpio vamos a ver lo que agarro ahora el trapito que moje con el químico se lo paso por aquí se lo paso por aquí se ha hecho una bien limpiada voy a quitarme ahí que no mire se pueden a ver esta es más la parte del esta es la parte de la la recámara aquí cuando entra la bala y sube así que es trincada y hace la explosión entonces la parte que va a tener más pólvora es muy importante es muy importante esta parte limpia que me secarla aquí me queda un poco de una mancha que se pueden ver si enfoca la cámara aquí se ve un poco un poco difícil vamos a tratar de removerlo ya va saliendo si no sale tenemos el plan de ahí vamos a usar el espíritu que tengo aquí aparte de este esta es para la otra parte que uso este es un poco más duro y casi está se pone en la la parte que estoy limpiando exactamente ahí aquí un poco de lucido que quede limpio ahí está ok ponemos un lado este es bien fácil tú lo puedes agarrar y tú quieres agarrar el cepillo el cepillo le quitas cualquier residuo que tenga polvora es sencillo repito también le pasas esto si quieres le pasas el seco lo que vamos a hacer es vamos a usar este más fácil listo ahora pasamos al corredor a ver cómo está a ver esta es la parte que despega la parte de atrás del martillo vamos a limpiarlo un poco aquí tenemos un poco esto esto lo sale no lo sale lo sale la parte de atrás del martillo con sucio aquí en el extractor lo que hago yo no te pasan en el cepillito cuando limpia la parte de calor traten que no caigan en tipo de químico aceite en la parte del martillo ok que quede bien limpio porque la pistola es todavía está un poco nueva si se ponen a ver con la compra en este color aquí como color copa de cobre eso viene en fábrica lo recomiendo que nunca se lo quiten que el tiempo se va desgastando ellos lo ponen así es para qué al tiempo la pistola funcionando como todo como todo nuevo todo tiene su por qué le pusieron ahí y que está un poco sucio y lo que agarró es para dar un cutie lo remojas un poco y lo pasa por los reales aquí tiene cualquier ruicido es mentira que estaba sucio bueno aquí tenemos todos los puestos aquí tenemos otros puestos ahora hay el puestos aquí tenemos el puestos suficiente tenemos las tres primeras partes limpias aunque tenemos el cañón si se pone a ver aquí está limpio está limpio ok entonces luego de aquí está la primera parte de limpiar la segunda parte y que es limpiar aparte del frame aparte como le dicen carcasa como tiene diferentes nombres en español tiene muchos nombres de diferentes países y los dejo vayan a ver la segunda parte lo pongo la semana que viene el próximo domingo como tenemos limpiar esta parte y ponerlo como se pone el aceite y con armar a través de nuevo estos chicos como he dicho siempre las pistolas no en su juguete trata como siempre está una cargada y no se apunta a nadie ok nos vemos